bienvenidos al canal de james gallardo hoy hablemos de los hábitos atómicos concepto que se centra en la formación y el cambio de hábitos nos presenta una serie de principios y estrategias respaldadas por la ciencia para ayudar a las personas a construir hábitos positivos y eliminar los negativos vamos a hablar de una manera algo resumida sobre los hábitos atómicos con ejemplos prácticos de la vida diaria los hábitos atómicos fundamentales exploremos los conceptos básicos de los hábitos atómicos y cómo funcionan en nuestras vidas acá una introducción de tres ideas claves 1 el ciclo de los hábitos el ciclo de los hábitos como una consecuencia de cuatro etapas señal anhelo respuesta y recompensa comprender este ciclo es esencial para cambiar los hábitos ya que permite identificar y modificar los elementos clave que influyen en cada etapa número 2 las señales y los anhelos los hábitos generalmente comienzan con una señal o un desencadenante que luego genera un anhelo o un deseo de satisfacer una necesidad identificar estas señales y anhelos es esencial para comprender y cómo modificar los hábitos número 3 la importancia de la satisfacción instantánea los hábitos son más propensos a formarse cuando ofrecen una satisfacción instantánea esto significa que las recompensas inmediatas son cruciales para mantener un hábito la física de los hábitos atómicos como hábitos atómicos puede aplicarse a diversas áreas de la vida desde la salud y la productividad hasta las relaciones personales hablemos de algunos conceptos clave número uno la regla de los dos minutos en cualquier hábito puede comenzar con una acción que tome menos de dos minutos esto hace que sea más fácil superar la resistencia inicial y comenzar a formar un nuevo hábito número 2 la acumulación de pequeños cambios el progreso que se basa en la acumulación de pequeños cambios consistentes a lo largo del tiempo en lugar de buscar transformaciones drásticas se debe enfocar en pequeñas mejoras diarias número 3 la ley de parkinson y la importancia de los plazos la ley de parkinson que sugiere que el trabajo se expande para llenar el tiempo disponible establecer plazos y limitaciones de tiempo puede ser una estrategia efectiva para aumentar la productividad y la eficiencia número 4 la curva del aprendizaje de la maestría el proceso de la mejora y la maestría generalmente sigue una curva en forma de s comprender esta curva puede ayudar a las personas a mantener la motivación a medida que avance hacia la maestría de una habilidad o área de la vida cómo hacer que los hábitos sean irresistibles pues para hacer que los hábitos sean atractivos y fáciles de seguir presentan conceptos como señales de inicio y ofrecen estrategias para hacer que los hábitos sean más atractivos número 1 la señal de inicio el ambiente y las señales visuales pueden desencadenar hábitos al diseñar un entorno que fomente hábitos saludables se pueden hacer más atractivos número 2 la ley de la inversión inversión cuanto más invierte una persona en un hábito más probable es que la mantenga esto puede incluir inversiones de tiempo dinero o esfuerzo número 3 la regla es la primera ley la idea de que es importante hacer que los hábitos sean fáciles de comenzar cuanto más fácil sea dar el primer paso más probable es que se forme un hábito cómo hacer que los hábitos sean fáciles la importancia de hacer que los hábitos sean fáciles de seguir el primer ofrece estrategias para simplificar la adopción de hábitos y reducir la resistencia número 1 la regla del segundo paso la clave para mantener un hábito es hacer que la segunda repetición sea fácil una vez que se ha dado el primer paso es más probable que se siga con el hábito número 2 la estrategia de enfoque mínimo viable en lugar de tratar de hacer demasiado al principio es más efectivo comenzar con el enfoque mínimo viable esto significa hacer lo mínimo necesario para mantener el hábito lo que facilita el inicio y la consistencia número 3 la regla de los problemas de dos minutos si un hábito tarda menos de dos minutos en completarse se debe hacerse de inmediato esto elimina la procrastinación y facilita la formación de hábitos cómo hacer que los hábitos sean satisfactorios el aspecto de la recompensa es la formación de hábitos en esta parte las recompensas son cruciales para mantener y consolidar los hábitos hablemos de algunos conceptos a continuación número 1 la recompensa instantánea y el aplazamiento de la gratificación la importancia de obtener recompensas inmediatas de los hábitos sin embargo también abordamos la capacidad de aplazar la gratificación a largo plazo para lograr resultados más efectivos número 2 el complacer del proceso el complacer del proceso es importante disfrutar del proceso de llevar a cabo un hábito en lugar de centrarse únicamente en la recompensa final esto hace que sea más probable que una persona continúe con el hábito a largo plazo número 3 la trampa de la satisfacción temprana sobre la trampa de la satisfacción temprana que ocurre cuando la recompensa inicial de un hábito disminuye con el tiempo para evitar esto se sugiere encontrar formas de mantener el hábito interesante y desafiante cómo hacer que los hábitos sean irresistibles para mantener y mejorar los hábitos a lo largo del tiempo hablemos de algunas estrategias para superar los obstáculos y seguir avanzando número 1 la regla de la inversión invertir en la reversión de un mal hábito puede ser igual de efectivo que invertir en la formación de un buen hábito identificar las señales de inicio de los malos hábitos y revertirlas para que sea una estrategia poderosa número 2 la importancia de la vigilancia continua mantener un registro de los hábitos y el progreso es esencial para mantener el rumbo y hacer ajustes cuando sea necesario número 3 el poder de la comunidad la influencia de las personas que nos rodean puede tener un gran impacto en nuestros hábitos buscar la ayuda y el apoyo de una comunidad puede hacer que sea más fácil mantener los hábitos cómo avanzar cuando las cosas se complican las cosas a menudo no salen según lo planeado en esta parte hablemos de algunas estrategias para superar las adversidades y mantener el rumbo hacia los objetivos de hábitos número 1 la regla de los momentos perdidos utilizar los momentos perdidos como los tiempos de espera o los descansos para avanzar en los hábitos aprovechar estos momentos puede aumentar la consistencia número 2 el enfoque de la identidad una forma poderosa de mantener los hábitos es enfocarse en la identidad que deseamos construir si nos vemos a nosotros mismos como personas que tienen ciertos hábitos es más probable que los mantengamos número 3 la resistencia inevitable la resistencia y los obstáculos son inevitables en el camino hacia la formación de los hábitos sin embargo se sugiere que ver estos desafíos como parte del proceso pueden ayudar a superarlos el cambio que dura toda la vida la idea de que los hábitos no son un destino sino un viaje continuo y ofrezcamos algunos conceptos sobre cómo mantener los hábitos a lo largo de toda la vida número 1 el enfoque en la mejora continua los hábitos no son un objetivo final sino un proceso continuo de mejora mantener una mentalidad de mejora constante es esencial para el cambio a largo plazo número 2 la flexibilidad y la adaptabilidad es importante ser flexible y estar dispuesto a ajustar los hábitos a medida que cambian las circunstancias y las metas la adaptación es clave para mantener los hábitos a largo plazo número 3 la importancia de la autenticidad los hábitos los hábitos deben estar alineados con los valores y la autenticidad de una persona los hábitos que se ajustan a quienes somos en realidad son más propensos a perdurar los hábitos atómicos es una obra que combina la ciencia de la psicología de los hábitos con consejos prácticos y ejemplos del mundo real para ayudar a construir hábitos positivos y duraderos que mejoren nuestras vidas para más contenido sigue nuestro canal que no мешan suSpino Use ways to to do